Vamos a cambiar de tema, nos vamos directamente a la Casa Blanca y sobre todo a esa filtración. Dice, la OGE, el cerebro de la fuga de secretos del Pentágono, se la ha enviado a Guantánamo y quizás sea asesinado, dice la noticia. Bueno, hablábamos el pasado miércoles, hablábamos de quién había filtrado esto, para ser un niño de 20 años, pero ¿cómo es posible que del Pentágono salga una información tan sensible que hable de la estrategia de Ucrania en Rusia y, bueno, salga por medio de un niño de 20 años que al parecer muchísima gente tiene acceso a esa información tan sensible dentro del Pentágono? ¿Qué medidas de seguridad son esas? No, parece que hay bastante vulnerabilidad en el Pentágono. Este joven, Jack Teixeira, que fue arrestado por las autoridades del FBI esta semana que concluyó, da a demostrar que existe una serie de fallos en seguridad. Este joven, que era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, pues entró, tenía la posibilidad de entrar al sistema y de adquirir una serie de documentos que son específicamente clave para mantener no solamente la política de los Estados Unidos frente a Ucrania, sino también de sus aliados más cercanos como Corea del Sur o Israel, por ejemplo, que se han visto prácticamente sentidos ante los espianajes que se hacían desde la Casa Blanca, pero también los mecanismos que se utilizaban para resguardar la información que ahora pone en tela de juicio la confiabilidad de los Estados Unidos, pero a la vez también en peligro las relaciones que se establecieron con los socios principales y particularmente en Ucrania, donde quedaron develadas todas las estrategias que se utilizaban para la defensiva en contra de las tropas rusas, los mecanismos que se utilizaban para el envío de armas y municiones y también las estrategias que estaba planeando el ejército ucraniano para enfrentar a los rusos. Esto muestra no solamente debilidad y vulnerabilidad de los sistemas, sino también una capacidad de desconfianza que ahora van a hacer por parte de los amigos, los miembros de la OTAN, que son socios de los Estados Unidos, pero también desde Ucrania y otros países que ven con mucha preocupación que los Estados Unidos no puedan cuidar sus propios secretos.